Antes de que acabe el curso político que hoy empezamos, Ceuta tiene que tener sobre la mesa un plan de futuro, un plan de estabilidad, un plan de seguridad. Se inicia un nuevo curso político ambicioso que debe traer cambios sustanciales importantes para nuestra ciudad, sobre todo en cuanto al contenido del plan estratégico anunciado tras la reciente reunión mantenida por el presidente de la ciudad con el presidente Sánchez en Moncloa. Un plan de futuro cuyas medidas se deben aplicar cuanto antes, según vivas, dentro ya de este nuevo curso político. Buenas noches, empieza aquí el Tiempo para las Noticias en la Televisión Pública. El presidente de la ciudad se ha referido además al proceso de devolución de menores marroquíes a su país de origen. Juan Vivas apunta a que en un mes y medio estarán listos los informes individuales correspondientes a cada niño y ha vuelto a defender el acuerdo entre España y Marruecos que posibilitó el inicio de las devoluciones. Y los dos países, como digo, suscriptores ambos de las convenciones de atención al menor y de compromiso en la defensa de los derechos del menor, se ponen de acuerdo para que de una manera asistida, es decir, con intervención de las correspondientes autoridades, el menor vuelva a su casa. No opina igual Vox, formación que ha puesto en duda que las administraciones local y central hayan querido retornar a los menores. El presidente de este partido ha hecho hincapié en los tres meses transcurridos desde la avalancha migratoria hasta el intento fallido de devoluciones. Unos tres meses que, a juicio de Juan Sergio Redondo, muestran la incompetencia de los gobiernos local y central. Situación especialmente desastrosa que nos da que pensar que o bien estamos en manos de verdaderos incompetentes políticos o que todo ha sido una simple patraña para dar la sensación de que se hacía algo para acabar haciendo exactamente lo contrario. O sea, no devolver a ningún mero. Y también la líder del MDIC ha afeado ahí hoy tanto al gobierno central como al local por el modo en que se plantearon las devoluciones de menores marroquíes que finalmente fueron suspendidas, como todos sabemos, por la justicia. A mí me parece inconcebible que un ministerio del interior, que una delegación del gobierno, que una ciudad autónoma no sean capaces de coordinarse entre los tres para hacer bien un procedimiento administrativo. Y yo creo que a partir de lo ocurrido lo que hay que hacer es arrojar luces y taquígrafos en la medida de lo posible y desde luego cumplir todo el procedimiento siguiendo todo lo que establece la ley. Es que no puede ser de otra manera. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha establecido el actual curso político como el plazo para que se pongan en marcha las medidas contenidas en el Plan Estratégico para Ceuta anunciado tras la última reunión mantenida por Vivas con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En su entrevista de esta mañana, aquí en el primer programa de Conectados de la temporada, el presidente Ceutí también ha adelantado que en un mes o un mes y medio estarán completados, calcula, los informes de todos los menores extranjeros no acompañados como requiere el procedimiento para su retorno a Marruecos. Lo que Vivas no ha despejado es la incógnita de si se presentará o no a su reelección como presidente del Partido Popular. El presidente de la ciudad ha calificado de útil y legal el procedimiento que se puso en práctica inicialmente para la devolución a su país de los menores extranjeros no acompañados. El procedimiento del retorno asistido un acuerdo paralizado por orden judicial y que da paso al procedimiento para el que se requiere completar un informe de todos y cada uno de los menores. Estamos calculando que en un mes, mes y medio todos esos informes puedan estar hechos. Vivas ha desestimado la regularización de estos tal y como vienen barajando algunas ONGs en base a criterios de escolarización y temporalidad. Lo lógico es que si tus menores vienen a este lado de la frontera y además tú quieres que tus menores retornen a su país, lo lógico es que les facilitemos eso y no, al contrario, convirtamos una situación excepcional en algo ordinario. Porque ¿dónde está el límite? El presidente de la ciudad no ha querido despejar la duda de si presentará candidatura a su reelección como presidente del Partido Popular. Yo no voy a subordinar la dedicación al Congreso del Partido tratando de desplazar la dedicación al Gobierno. Sobre todo y por encima de estas cuestiones está el plan estratégico anunciado tras su reciente reunión con Pedro Sánchez. Creo que esto tiene que salir en este curso político y cuanto antes, es decir, antes de que acabe el curso político que hoy empezamos, Ceuta tiene que tener sobre la mesa un plan de futuro, un plan de estabilidad, un plan de seguridad. Y que se refiere a una mayor presencia del Estado en Ceuta, al desarrollo económico sostenido, a la supervivencia del tejido empresarial y a una frontera segura, entre otras cuestiones. El presidente Ceuti también se ha referido al clima de crispación política que se vive en las sesiones plenarias. Vivas descarta utilizar la prerrogativa que le otorga el reglamento para expulsar de la sala a los diputados de Vox mediante la intervención de la policía local, evitando así una mayor victimización de estos. Confiesa que particularmente lo pasa muy mal y que lo peor de todo es la imagen que se proyecta de Ceuta a nivel nacional. Ceuta no es así. Ceuta no es un sitio donde la gente anda insultándose, donde anda alborotando. Es decir, estas son verdaderas alteraciones del orden que repercuten muy negativamente en la imagen de la ciudad y creo que quien las provoca debería de pensarlo, pensando, valga la redundancia, en el interés de Ceuta. Esa no es la imagen que Ceuta se merece. Según Vox, la responsabilidad de la crispación en los plenos no es de su partido, sino, a su entender, del gobierno de Vivas y de sus socios. Juan Sergio Redondo cree que su formación está sufriendo una persecución. Y con respecto al cerco, acoso y hostigamiento político y mediático al que se ve sometido Vox, pleno tras pleno, queremos aclarar que nuestro grupo parlamentario está siendo objeto de una verdadera, orquestada y profundamente antidemocrática, persecución política por parte del gobierno del Partido Popular de Ceuta, de su presidente Juan Vivas y auspiciada y alentada por sus socios de gobierno de la ultraizquierda pro-marroquí. La portavoz del MDIC también ha participado en el primer programa de esta nueva temporada de Conectados y ha coincidido con Vivas en que la imagen que se está trasladando de Ceuta con las disputas y las broncas en las sesiones plenarias no es precisamente buena. Fátima Amed reconoce sentir vergüenza de los espectáculos que se están dando en las sesiones plenarias. La líder de MDIC señala que no solo se falta el respeto a los representantes políticos, sino también a la ciudadanía y a la institución. Amed cree que Vox busca protagonismo a nivel nacional a través de la crispación que generan y asegura que desde su grupo no comparten la premisa de guardar silencio ante sus ataques. Nosotros estudiamos al dedillo, letra a letra, cada uno de los escritos que ellos formulan y cada uno de las peticiones que ellos realizan. En prácticamente todos hay un odio, hay un atisbo de algún tipo de racismo, de xenofobia, de odio a cualquiera que piense de manera diferente y nosotros es lo que siempre vamos a sacar a la luz para dejarles retratados y para que la ciudadanía vea quiénes son las personas en las que algunos, porque no lo podemos negar, han confiado para estar representando en esta legislatura. Al gobierno local le pide que ponga orden en las sesiones plenarias. Tiene la herramienta que es el reglamento de la Asamblea en el que le dice que cuando alguien falta al respeto tiene que llamarle al orden y si a la tercera vez no le hace caso está legitimado para llamar a nuestra policía local y que desaloje la sesión plenaria. Ante la situación de crisis que vive Ceuta, Fátima Amed opina que la manera de actuar es buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía, entre ellos el de la repatriación de los menores. Amed comparte que donde mejor están es con sus familias, pero señala que esto hay que gestionarlo de la mejor manera. A mí me parece inconcebible que un ministerio del interior, que una delegación del gobierno, que una ciudad autónoma no sean capaces de coordinarse entre los tres para hacer bien un procedimiento administrativo. Y yo creo que a partir de lo ocurrido lo que hay que hacer es arrojar luces y taquígrafos en la medida de lo posible y desde luego cumplir todo el procedimiento siguiendo todo lo que establece la ley. Es que no puede ser de otra manera. Más sobre la crónica política porque Vox solicita una reforma de la legislación para poder devolver con celeridad a los marroquíes a su país, sean adultos o menores. Además, ha tildado de calamitosa y desastrosa la gestión de los gobiernos local y central para los procedimientos de devolución. Asimismo, ha puesto en duda que las administraciones, tanto la local como central, insisten, hayan querido retornar a los menores, dada la que a su juicio ha sido una dejación de funciones de ambas administraciones en todo lo acontecido desde el pasado 17 de mayo. Desde esa fecha y hasta el mes de agosto, más de tres meses, tanto Delegación del Gobierno como la Ciudad Autónoma han tenido tiempo más que suficiente para iniciar los correspondientes expedientes de expulsión de estos menores. Algo que no hicieron o que no tuvieron intención de realizar en ningún momento, permitiendo con ello la avalancha de denuncias que han conseguido paralizar todo el proceso de repatriaciones sin heríe. Situación especialmente desastrosa que nos da que pensar que o bien estamos en manos de verdaderos incompetentes políticos o que todo ha sido una simple patraña para dar la sensación de que se hacía algo para acabar haciendo exactamente lo contrario. O sea, no devolver a ningún mera. Como ya saben, la paralización por la justicia del proceso de devolución de los menores marroquíes a su país ha provocado que deban ser escolarizados. La directora provincial, Yolanda Rodríguez, ha comentado que para arrancar este curso y dar asistencia a estos menores, se van a incorporar por el momento 20 profesores y la figura del orientador. Ha resaltado que son niños con necesidades lingüísticas especiales, en algunos casos incluso con problemas de alfabetización. La directora provincial, Yolanda Rodríguez, se ha pronunciado sobre la escolarización de los menores no acompañados. En total ahora mismo hay unos 17 menores escolarizados en centros de primaria. Entre los del CETI y los que están en las naves del Tarajal acompañados por sus familias, pinieres y las niñas que están tutorizadas en global. Ha comentado que muchos de estos niños tienen dificultades de competencias lingüísticas y de alfabetización. Por lo tanto, se han implementado aulas de inversión lingüística en los centros educativos de secundaria. Nos comunican que van a intentar hacer todo posible para que mañana salga publicada en Boja una resolución emitida por la Secretaría de Estado de Educación por la que se dictarán instrucciones de manera que se puedan poner en funcionamiento de manera y con carácter excepcional y temporal, eso hay que tenerlo claro, que es una medida completamente temporal, una serie de aulas de inversión lingüística pero más bien orientadas a la primera acogida, a la evaluación y a la inversión lingüística de esos niños y niñas. Para atender estas necesidades, se va a asumir desde el Ministerio la contratación de nuevos maestros así como la figura del orientador. Vamos a empezar con unos 20 cupos, como te comenté anteriormente, para arrancar, es decir, luego se irán sumando a esos equipos, se irán sumando más personas. También se ha pedido, y eso ha sido una iniciativa de nuestro Ministerio y ha sido muy importante, el contar con descargar al jefe o jefa de estudio, algún personal vinculado con la directiva o alguien que es el director de Sidney, con una descarga horaria para que pueda coordinar también a todo el equipo educativo que surja. Esperamos también tener técnicos, técnicos que puedan ayudar a todo el tema de atención, a estos niños y niñas. Por otra parte, la directora provincial ha resaltado que el trabajo en equipo es muy importante para coordinar este nuevo inicio de curso. Y esta mañana ha tenido lugar una nueva concentración de trabajadores transfronterizos, como cada lunes, para reivindicar una solución a su situación de atrapados en Ceuta. Solicitan derechos para actualizar su documentación. Unidos piden soluciones a su actual situación de atrapados, reclaman libertad de movimiento sin pérdida de derechos y la posibilidad de ver a sus seres queridos, entre otras proclamas reflejadas en rudimentarias pancartas. Que aquí llevamos un año y medio encerrados sin ningún derecho y hemos pedido audiencia primero con la delegación del gobierno. Hemos pedido primero con el gobierno de Ceuta porque, como sabéis todos, que hemos considerado que ellos no van a entender más. La portavoz de este colectivo aporta otras opiniones acerca de esta nueva situación que la propia delegada del gobierno atribuyó a que no se incorporaron en su momento a las repatriaciones. Yo personalmente no me he enterado de la salida hasta que vi los autobuses que están saliendo. Esta es la primera, no nos hemos enterado. Vale, eso no, las importancias no es esto. Lo segundo, que nosotros vamos a salir. ¿Qué nos va a asegurar que vamos a volver a nuestro trabajo, a nuestro puesto de trabajo? Solo hay exigencias por su parte al gobierno de España y ninguna a Marruecos, su país de origen. A los derechos que puede tener cualquier persona, no estamos pidiendo mucho, no estamos pidiendo ni a la nacional si pueden regularizar nuestra situación, ¿por qué no? Un permiso que podamos ir y volver sin perder nuestro puesto de trabajo, eso es lo que estamos pidiendo. Con respecto a estos, los transfronterizos, el presidente Vivas les ha recordado que la ley no permite su empadronamiento sin contar con visado. La ley no lo permite y creo que además fue una medida muy acertada que no debe de enmendarse. La ley lo que establece es que una persona transfronteriza para empadronarse en Ceuta necesita el visado del consulado. Tenga en cuenta la permeabilidad fronteriza que hemos vivido hasta que se cerró la frontera. Esperemos que la frontera, estoy convencido de más, se debe de abrir en otras condiciones distintas a las que se cerró desde el punto de vista del tránsito de personas, pero con esa permeabilidad fronteriza y la posibilidad de empadronarse sin el visado, ¿cuántos habitantes tendría Ceuta pensando que en Castillejo puede haber 100.000 personas? Según Vox, el gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido a preguntas de la diputada por Ceuta que no registran los intentos de entrada a las fronteras de Ceuta y Melilla. Teresa López pedía información para conocer el número total de estos intentos que sin éxito hayan podido darse entre los años 2018 y 2020. Además, la diputada afirma que es urgente tomar medidas para paliar el abandono que a su juicio sufren las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias. 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 Y según ha notificado el PSOE hoy a sus afiliados el duodécimo Congreso Regional de este partido y que va a elegir al sucesor de Manuel Hernández se va a celebrar finalmente los días 5, 6 y 7 de noviembre. Cambiamos de asunto como les contábamos el viernes el curso escolar había arrancado apostando por la presencialidad y por la jornada completa. La directora provincial Yolanda Rodríguez ha recalcado este lunes que los centros escolares de nuestra ciudad son más que seguros estando previstas todas las contingencias por si la situación empeora. En la alerta 3 y 4 debemos ser precavido y por lo tanto se volvería la semipresencialidad pero solamente a partir del tercero cuarto de la ESO y enseñanzas superiores. La directora provincial Yolanda Rodríguez ha argumentado que este año se arranca con unas circunstancias muy diferentes respecto al año pasado. Por otra parte ha aprovechado la ocasión para recalcar estas medidas. No solamente acudan al punto COVID cuando lleguen de la península sino que por ejemplo si se alertan de que tienen algunas décimas de temperatura sus niños y niñas lo importante es que no vayan al cole hasta verificar que no tienen ningún tipo de contagio o que puedan tener algún tipo de sintomatología y sobre todo no olvidemos que hay que irse a vacunar esa es la prioridad y el uso siempre de mascarillas en interiores y las medidas de higiene y prevención de ventilación cruzada de higiene de manos que eso en nuestros coles se hace y se hace muy bien Añadido que los centros educativos en nuestra ciudad son más que seguros y ante un contagio es la figura del coordinador COVID la que tiene que seguir las pautas marcadas por la Consejería de Sanidad El presidente de la Junta de Personal Docente valora el inicio del nuevo curso para Francisco Lobato la realidad debería ser otra menor ratio para cumplir las distancias de seguridad mayor número de profesores y adquisición de los filtros EPA por otro lado Lobato asegura que en Ceuta y Melilla que son los únicos territorios donde tiene competencia el Ministerio de Educación y Formación Profesional precisamente no se cumplen las normas de seguridad impuestas por el propio Ministerio Se va a intentar que la normalidad se incluya dentro del tema de las cinco horas del horario normal de un número de alumnos que se vuelven otra vez a las cifras de siempre pero que insisto que nosotros hubiéramos preferido que hubieran sido menores para mantener esa distancia que creemos que es fundamental La dirección provincial se tiene que dotar de los funcionarios que les hace falta y se le tiene que dar de unas condiciones laborales y económicas dignas acordes con el trabajo que están haciendo Es un problema que afecta al Ministerio evidentemente la dirección provincial poco puede hacer La dirección provincial nos consta de que está en ello Se elaboró un informe que nosotros lo vimos bien que se manda a Madrid pero Madrid no ha hecho absolutamente nada La presidenta de la FAMPA Cuatro Culturas ha querido resaltar que este nuevo curso arranca con ilusión por la presencialidad pero también ha recalcado que quedan carencias por resolver En cualquier caso ha destacado el logro de poder contar con cinco aulas de educación especial La FAMPA ha conseguido la apertura de cinco aulas de educación especial dos TEAs y tres de educación especial Se ha creado para esas aulas 15 puestos de trabajo Tenemos cinco AL cinco PT cinco cuidadores para atender a esos niños con necesidades educativas especiales Faltan todavía tutorías sin cubrir en algunos centros Faltan personal para atender a esas necesidades Sin embargo según comisiones obreras el alumnado con necesidades educativas especiales comienza el curso desprovisto de los recursos más elementales para recibir una enseñanza con los niveles de dignidad y calidad exigibles Afirma este sindicato que la plantilla de los centros para atender adecuadamente a este alumnado es insuficiente Además el sindicato apunta que los centros carecen por completo del personal de apoyo en concreto cuidadores y asistentes educativos Precisamente el Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a un convenio entre la ciudad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional dirigido a actuaciones de compensación educativa y de formación de jóvenes y adultos desfavorecidos El ministerio aporta más de 500.000 euros y la ciudad autónoma casi 2 millones y medio de euros El objetivo de este acuerdo es el de asegurar los recursos necesarios para la adopción de medidas que van dirigidas a que los alumnos con menos recursos y que requieran de una actuación o atención educativa diferente a la ordinaria por diversas circunstancias puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales De igual modo se pretende también contribuir a la reincorporación a la enseñanza básica o a la formación profesional a estos jóvenes y adultos en situación de exclusión social Hoy han comenzado también las clases en el campus universitario La novedad con respecto al año anterior es que las tutorías van a ser presenciales Porque siempre la cercanía al alumno que te exprese sus problemas y lo que da sentido a la universidad una universidad como esta es que sea presencial porque si no no tendría sentido que hubiese tantos campus digamos entonces la universidad apuesta y nosotros por supuesto por la máxima presencialidad posible El titular del área de sanidad en el gobierno local apunta una mejoría en la tendencia de la situación epidemiológica de nuestra ciudad Así lo muestran al menos los indicadores de los últimos días Actualmente la situación epidemiológica en la ciudad de Ceuta está presentando una tendencia en la incidencia a la baja que permite una mejora de los índices acumulados Pues efectivamente vamos a ver en datos esa tendencia favorable de la epidemia con nueve curados seis que son los nuevos positivos uno de los datos quizá más relevante y los más destacados que se engloban dentro de la consecuencia hospitalaria de la pandemia Once en el hospital y sobre todo en la UCI que solo nos encontramos un ingreso La incidencia acumulada a 14 días se sitúa hoy en 241 casos por 100.000 habitantes Vemos ya la situación epidemiológica notificada hoy por las autoridades sanitarias Esta semana como saben comienza la inoculación de la tercera dosis de la vacuna a colectivos inmunodeprimidos a los que se les citará en el punto de vacunación Mientras tanto continúa la vacunación sin cita en el Palacio Autonómico Desde el 11 de agosto 3.045 ceutíes se han vacunado sin cita previa En este sentido este próximo sábado el punto de vacunación comenzará a operar también para inocular dosis sin cita Recordar que en estos momentos hay 637 personas que solo tienen una dosis y que por lo tanto no han completado la pauta Accidente de tráfico esta mañana en Benítez entre una moto y un vehículo Uno de los ocupantes de la moto fue trasladado al hospital mientras que la segunda persona que viajaba también en la misma hubo de ser atendida por los sanitarios El ejecutivo ha negado las críticas sindicales al respecto de un supuesto déficit de la plantilla de la UIR en la policía local El gobierno local afirma estar trabajando ya en aumentar su dotación Sí que estamos trabajando en aumentar el número de efectivos en esta unidad de intervención rápida del cuerpo y se están manteniendo contactos con sindicatos y también estamos trabajando con los mandos de la policía local para ajustar esas necesidades Y sepan también que el Ministerio de Consumo se ha puesto en contacto este lunes con las inmobiliarias y portales online de alquiler de viviendas para notificarle su preocupación por la dinámica creciente de inclusión de cláusulas abusivas en los contratos entre particulares Para evitar esto Consumo ha pedido a inmobiliarias y portales online que ejercen su labor de intermediación para evitar prácticas que supongan una barrera en el acceso a la vivienda El MDIC afirma haber tenido conocimiento de que las ayudas solicitadas para utilizar la línea COVID de ayudas directas autónomos y empresas financiados por el Gobierno de España solo se han concedido en un 2,64% del importe total Según este partido en nuestra ciudad las exigencias que requiere la obtención de las subvenciones hay que añadir a estas la falta de conocimiento del Ministerio de Hacienda de nuestro régimen económico y fiscal por ello para el MDIC es necesario instar al Gobierno de España para que estos fondos que pueden ascender a 13,5 millones de euros y que ya están asignados se queden en Ceuta para cubrir así otras necesidades como los planes de reconversión del comercio y del taxi Conocemos ahora las previsiones del tiempo para los dos próximos días Las leves precipitaciones de hoy son el presagio de que los tendremos mañana un día lluvioso con posibilidad de aparato eléctrico a mitad de la jornada El viento seguirá soplando de levante con temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 27 grados El panorama para el miércoles no será muy distinto al de mañana Previsión de lluvia sobre todo a primeras horas de la mañana y últimas de la tarde Las temperaturas seguirán en los mismos indicadores y con viento igualmente de levante El presidente de la ciudad Juan Vivas ha recibido hoy en su despacho a Miss y Mr. Ceuta Isabel Jerez y Omar García que van a representar a nuestra ciudad en el certamen nacional que se celebrará entre los días 17 y 23 de septiembre en Tenerife Juan Vivas le ha pedido a ambos que sean los mejores embajadores de su tierra y que la muestren como una tierra de convivencia respeto y concordia y hace una hora ha dado comienzo en la biblioteca pública la conferencia Investigar Ceuta confinados cubanos en la guerra de África 1859-1860 cargo de Libes Chaviano hemos conversado con ellos unos momentos antes del inicio de la charla Lizbeth Chaviano es doctora en historia esta tarde en la biblioteca pública ha presentado su conferencia que porta por título confinados cubanos en la guerra de África 1859-1860 voy a hablar de la participación de los confinados en la guerra de África o sea la guerra de 1859 a 1860 realmente es una pincelada de un proyecto de investigación que está becado por el instituto de estudios Ceutíe y que está más enfocado a analizar el proceso o digamos la presencia de los confinados cubanos en los presidios de África pero sobre todo en el presidio de Ceuta y bueno lo que voy a presentar es básicamente unas primeras conclusiones digamos unos primeros resultados que han ido saliendo de este proyecto de esta investigación nos comenta que hay bastante información al respecto solo que las fuentes son dispersas es la primera vez que visita nuestra ciudad y va a aprovechar para quedarse unos días y seguir investigando la biblioteca pública Adolfo Suárez ha programado distintos actos para esta semana en los que seguirán vigentes las medidas de aforo con capacidad para 50 personas el martes tenemos a Eloy Martín Corrales catedrático de la Universidad Pumpeo y Fabra viejo miembro del instituto de estudios Ceutíe que nos va a hablar del tiempo que media entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XX de Ceuta él llama un siglo frustrado nos va a explicar un poco ese tema luego el miércoles presentamos la revista Transfetana el instituto de Ceuta hace años que no la publicaba ha vuelto a publicar su revista en concreto un número monográfico que está dirigido a se llama estrategias para el futuro de Ceuta de alguna manera el instituto ha querido terciar en ese debate que está abierto en la ciudad desde hace tiempo sobre cómo orientar el futuro de la ciudad y un poco este número está dedicado a ese tema lo ha coordinado Adolfo Hernández y creo que va a ser un número interesante que presentaremos como digo el miércoles aquí también en la biblioteca pública del Estado y por fin el jueves comienzan las jornadas literarias que tendrán dos jornadas una el 16 y otra el 23 y el 16 en concreto es un joven poeta Diego Román el que se dirigirá a nosotros en estas jornadas literarias del Instituto de Ceuta de la sección de literatura es 13 de septiembre y aunque no ha habido pleno en la asamblea el clima de crispación política ha tenido protagonismo en las distintas comparecencias que hemos conocido por parte de diversos representantes políticos desde Vox dicen sentirse perseguidos los demás le atribuyen generar una situación de conflicto que como peor consecuencia perjudica gravemente la imagen que se proyecta de Ceuta y que para nada es representativa de la realidad de la ciudad ahora viene Club Deportivo con el repaso al fin de semana Deportivo hasta mañana buenas noches